La CENTE en Michoacán no penalizará a los profesores que asistieron a la evaluación con prácticas ofensivas como cortarles el cabello en vía pública, recalcó el secretario técnico de organización, Salvador Almanza Hernández. Es de una organización civil que respalda, que dice respaldar al magisterio de Chiapas, pero que no son maestros. Nosotros consideramos que la integridad física de todas las personas de la población debe de estar garantizada. Diversos sindicatos marcharon en Morelia desatando un caos vehicular en las principales vialidades de la ciudad. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabezaron la movilización que partió de casa de gobierno. El motivo de la manifestación fue demandar a las autoridades estatales pagos vencidos a los docentes y también para externar su rechazo a la reforma educativa que se lleva a cabo en todo el país. Esto es algo que está afectando a los derechos laborales de todos los trabajadores del magisterio y a la misma educación pública. Más de 5.000 personas marcharon hacia el Centro Histórico. Al llegar a la Calzada Juárez, se unió el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, quienes salieron de Ciudad Universitaria apoyados por el Estaspe. La multitud de agremiados de los sindicatos y profesores de todo el estado de escuelas de nivel básico, medio superior y superior, culminaron su protesta frente a Palacio de Gobierno. Para Cuasar TV, César Hernández.